Hola, buenas tardes. Yo me llamo Alejandra Curiel Soriano para servirles. Les voy a contar la historia de cómo llegué aquí a nuestro querido mercado número 45 Ramón Corona. Esto sucedió con la llegada de mis abuelos, el señor Gabriel Curiel Carrasco y Eustolia García. Eso sucedió en el año de 1920, que estaba el mercadito en frente de la iglesia de esta colonia industrial, que solamente eran tres localitos de madera. Y así, subsecuentemente, a través de los años, fueron llegando más compañeros. Después, construyeron el segundo mercadito en la época de Adolfo Ruiz Cortines, en el cual yo nací también en esta colonia. Y yo estoy aquí desde que inicié toda mi vida he estado aquí. Mi carrera salió gracias aquí al trabajo de mis padres, de los clientes que venían asiduamente a comprarnos aquí. Y ha sido una vida muy bonita, muy bonita. Disculpen porque se me quiebra la voz porque mi madre tiene poco de haber fallecido. Ella fue también una de las iniciadoras aquí en el mercado. Ella es mi mamá, la señora Cruz Soriano Cárdenas. Mi papito era el señor Miguel Curiel García. Ellos llegaron aquí en el año de 1929, junto con mis abuelos de San Jacinto, allá por San Ángel. Mi mamá llegó de Ameca a Ameca y aquí se conocieron, vivieron su niñez, su juventud, y unieron sus vidas, de cual aquí estoy yo presente. Y aquí pueden encontrar variedad, precio, calidad, con todos mis compañeros. En todas las áreas, llámese carnes, pescados, vísceras, abarrotes, fruta, verdura. Siempre se les atenderá de buena manera y lo esperamos para este 23 de febrero en nuestro 54 aniversario para que vengan a disfrutar de música, variedad, sorpresas y regalos. Muchas gracias.